Ahora vámonos a otra cosa, fíjense que Ludvika Paleta recomendó una solución para que los famosos no tengan que pasar por momentos tan bochornosos al ver exhibida su intimidad sexual. A ver Ludvika, ¿qué nos recomiendas? Del cuello para abajo. Sin duda alguna la popularidad de David Cepeda aumentó luego de que se filtrara un video sexual del actor. Varios famosos han externado su opinión respecto a esta gran polémica y ahora fue oportunidad de Ludvika Paleta quien reveló si ya vio este controversial video. Nuestra vida es nuestra y lo que hagamos pues no nos define si somos buenas personas o no. Y escuchen el mensaje que le envió el también cantante, pues asegura es mejor disfrutar la intimidad sin cámaras fotográficas. Porque no puedes hacer nada, yo creo que si no quieres que saquen una foto tuya en una situación o que no te lean un mensaje, pues mejor no lo escribas, mejor no lo digas, mejor no lo hagas, es la única manera. Pues incluso las redes sociales pueden llegar a ser nuestro peor enemigo. Yo creo que no es nada más la tecnología, yo creo que meterse con la privacidad de otra persona y bueno, tiene que ver mucho más que nada más con la tecnología. La tecnología me parece una gran herramienta, pero como todas las herramientas, las puedes usar bien o mal. Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.